¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo comenzó como un simple sueño Una simple ilusión Pero ese sueño se volvió realidad Y la nueva ilusión Ya es toda una ganadería Estos son los toros alucinantes de Luis García Son los toros alucinantes de la nueva ilusión de Luis García Desde 2011 a esta fecha Toco tiempo, pero mucha gloria En cada plaza, en cada ruedo Hacen temblar el suelo Reparo, reparo Con su lucidez y con su gradura Llegar a ser el mejor no es producto de la casualidad Es necesaria la santísima bendición De la Virgencita de Guadalupe Trabajar y perseverar En el rancho nueva ilusión Sabemos que el que persevera alcanza Y los toros de la ilusión Ya alcanzaron la fama ¡Estos son los alucinantes de la nueva ilusión! Con tanto trabajo, bendito Dios Que no descansamos domingo a domingo En todo el sábado Con la calidad de los toros Y la magia de estos animales Que vienen seguros y dispuestos a pelear Con el mejor jinete El William Levy El alucinante El Charlie, Charlie El acordeón Sálvese quien pueda El emperador Y muchos y muchos más Señores, como dijo un dicho Si ves la humanera Es porque hay fuego Y arrímese A pagar el fuego Nació grande Y ha crecido De Álvaro Obregón Michoacán Son los toros alucinantes De la nueva ilusión De Luis García El único A recibir a este hombre Que ha trabajado arduamente Y ya está en el gusto El agente Garipayera Gracias Luis también Por ser patrocinador Del programa de Corazón Garipayero Bienvenido Luisito Y ojalá que hoy tenga suerte Por sus toros Señoras y señores También nos acompaña El jefe de la cuadriña De estos jinetes De los elegantes de Téjaros Pasa hijo mío Al centro del ruedo Tu monta Ha sido La mejor de tu vida Echa en mi banda Tengo asesorio Amorres de Venezuela Cierro, cierro El jefe de la palco Música Y para todos los amigos de los Estados Unidos, ¡échele ganas, paisano! Y para todos los amigos de Estados Unidos, ¡échele ganas, paisano! ¡Exacto! ¡Así me ves, viejo! ¡Tomas para que se… ¡Ah, no! Ya digo, mejor siempre así, miren. ¡En todo lo que quieres salirte! ¡En todo lo que quieres salirte! ¡En todo lo que quieres salirte! ¡En todo lo que tenemos, viejo! ¡En todo lo que estamos viendo! ¡Alta forma! ¡En la puerta de sus sientes! ¡Pero en una jugada grande y bizosa! ¡Ale, viejo, ya estamos viendo! ¡A este fuerte de futuro! ¡A esta fuerte deuda, ¡oh! ¡A este fuerte deuda, ¡oh! 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 ¡Pero, Dios de todo, de todo, de todo! ¡Hasta por los delos de la flor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!